Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Aquí te miramos como hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comencemos. ¡Gracias! Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Anúe Luz y Fuerza en este día miércoles 16, primer posada a Burgos, primer posada de la temporada navideña. Ya estamos a 15 días de concluir este año y saludamos a todas nuestras guardias que se han apostado fuera de los centros de trabajo que ya se recuperaron para la cooperativa LF del Centro y para nuestra generadora Fénix. A las guardias del Garitón, allá en Necaxa y la guardia de la Escuela Técnica, a Freda Alvarado que siempre nos retransmite en Radio Generación 103.1 de FM, a Toño Pasos también de aquella región de Necaxa, a Martita de Pachuca, a Manolo Gutiérrez de Tlahuelipa que siempre todos los martes nos retransmiten en ese tianguis de aquella región, a los diferentes comités, el comité de la Morita, el comité de Villada, de Carlos Figueroa, al comité de Morelos, de Toño Rodríguez Solórzano, a los diferentes compañeros que siempre nos escuchan, la familia Gostieta, a la familia Vargas allá en Sanidio Alfonso, Gaby que ya está por acá con nosotros en el programa, haciendo la labor que siempre es muy importante y bueno, nuestro titular, le mandamos un saludo, está cumpliendo una actividad que se le encomendó, empezamos con nuestro programa Burgos. Sí, así es, pues mira Andrés, nosotros antes que nada darles nuestro número de teléfono 55 92 70 61 y nos pueden seguir por la página de Facebook Victoria Esmeita. Y bueno, pues empezamos hoy con las notas del día, notas que como siempre dan mucho que desear acerca de los supuestos avances, las supuestas rebajas de tarifa que día a día el gobierno federal está haciendo o intenta hacer creer a la población de que la tarifa está bajando día a día. Bueno, nosotros desde aquí lo decimos, desde aquí desde este su espacio Radio Anuelos y Fuerza le decimos, bueno, pues nosotros no hemos visto absolutamente ninguna baja de tarifa, al contrario, los recibos siguen llegando exageradamente altos y bueno, pues el servicio está pésimo, pero ellos siguen con la intención de, pues seguir queriendo engañar a la gente. Hoy tenemos una nota que dice, avanza la CFE en detección de servicios irregulares, pues fíjense nada más, ya de entrada la nota deja mucho que desear, recordemos que son 6 millones casi 400 mil usuarios los que tenía la empresa Luz y Fuerza del Centro y bueno, hasta ahorita el dato oficial que se tiene es de casi el 70% de pérdidas no técnicas, es decir, bueno, pues que ya ahí ya hay más de un 50, 60% de gentes que no están pagando el servicio y eso es obvio, nosotros lo hemos dicho claro, no queremos que nos lo regalen, si queremos pagar lo justo, si queremos pagar a quien realmente le debemos. Y la nota dice, durante este 2015, debido a la implementación del programa de detección y regularización de los servicios irregulares, la Comisión Federal de Electricidad logró detectar poco más de 5 mil de ellos y avanzar en un 60% en la regularización de estos usuarios, para que cubran de manera normal su servicio eléctrico, nosotros, bueno, dice aquí de los principales problemas que enfrentamos, es sin duda el robo de energía por medio de los servicios irregulares, lo cual nos obliga a mantener el programa de detección y regularización con el que se han logrado buenos resultados a lo largo del presente año, informó el superintendente de la zona de Gómez Palacio de la Comisión Federal de Electricidad, Rodolfo Gómez Flores, dijo que estos 5 mil servicios irregulares afectan el suministro y ocasionan grandes pérdidas para la parestatal. Bien, pues arduo es el trabajo, difícil la labor que tienen que realizar estos señores, porque bueno, pues después de no llevar un buen servicio de energía eléctrica y con estas altas tarifas, bueno, pues es casi prácticamente imposible terminar regularizando estos costos. Y miren, hay otra nota acá, donde pues denuncian abiertamente acoso de la CFE, dice Villahermosa, Tabasco, habitantes de la Villa Vicente Guerrero, Centla, denunciaron que están siendo víctimas de acoso por parte de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que las cuadrillas de trabajadores de la empresa cambian los medidores y los recibos por el consumo de energía eléctrica que llegan muy, muy elevados. En rueda de prensa ofrecida en la sede estatal del PRD, los denunciantes expusieron que hay muchas familias que son objeto de los altos costos de la luz, pues las facturas llegan de 35, 40 y hasta 50 mil pesos, una cantidad que es para ellos imposible de pagar cuando apenas ganan para el sustento diario. Expusieron el caso de uno de los vecinos, quien señala que los medidores funcionaban bien y estaba pagando una cantidad considerable por el servicio de entre 200 y 220 pesos. Sin embargo, un día llegaron los trabajadores de la CFE y con esmeriles los quitaron para colocar otros nuevos medidores. Le hicieron firmar un documento y a los tres días llegó una notificación a nombre de José Luis Ramírez Castañeda, donde le informaron que se gasta 38 kilowatts diario y en dos años que estuvo mal el medidor, estaba robando luz, por lo que ahora tiene un adeudo de más de 71 mil pesitos, nada más, imagínense nada más. Y eso sí, pues dice que están regularizando los servicios, dice por lo que ha buscado por todas las formas posibles que la empresa termine con este acoso. El secretario general del PRD, José de la Cruz Rueda Hernández, indicó que el área jurídica del Comité Ejecutivo Nacional apoyará al Comité Ejecutivo Estatal en acciones en contra de la CFE ante el hecho de que la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor se ha declarado incompetente. Fíjense nada más, sería importante conocer esta nota abiertamente en donde la Profeco se declara incompetente para atender las quejas de los ciudadanos en contra de los abusos en el cobro de energía eléctrica. Señaló Rueda que de manera particular buscará al delegado de la Profeco, Máximo Moscoso, pintado para hacerle del conocimiento de esta situación y saber hasta dónde llegan las facultades de la dependencia federal, ya que además se está documentando la alteración de estas tarifas. Asimismo dijo que debido a que la CFE continúa además con cortes masivos, se retomará la organización de los ciudadanos en contra de los empleados de las compañías particulares que están llevando a cabo estas acciones para evitar que se continúe con esta práctica. Y bien, esto es algo que no es desconocido para nosotros, a pesar de que la misma Constitución en su momento y hoy en la actualidad, bueno, todavía sin terminar esta reforma energética, bueno, impide a terceros que hagan algún trabajo con respecto a lo que se refiere a la energía eléctrica, pero sabemos de antemano que Comisión Federal de la Ciudad siempre ha trabajado con contratismo. Entonces, a ellos les pagan una parte proporcional por cada corte o por cada cambio de medidor, pero lo más importante sería saber, bueno, pues de todos estos cambios de medidor y de todos estos cortes de servicio, valdría la pena saber quién de las autoridades está detrás de todo esto, porque, bueno, finalmente es una buena cantidad de dinero el que se les está pagando, porque, bueno, pues son los cambios de medidor. Hoy dicen que es una modernidad. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar allá en la Colonia Vallejo, pues ya prácticamente ya en la noche, y bueno, pues ahí nos comentaban que ya es, decían ellos prácticamente obligatorio el cambio de la medidor, y nosotros lo decimos abiertamente, será una libre competencia. Comisión Federal de la Ciudad no es el responsable aún de la zona centro del país, y bastaría nada más con echarle una volteadita a la ley de la industria eléctrica, la nueva ley que acaban de sacar ellos, para que se puedan dar cuenta que lo que están argumentando estos señores de la empresa de corrupción mundial es totalmente falso. Lo hemos dicho claro, el año que entra se abrirá un abanico ya de nuevas oportunidades, en las que, bueno, pues ahí tendremos muchas empresas que están intentando licitar el servicio de energía eléctrica, y vamos a ver con quién podemos contratar este servicio para el año que entra, mientras ahorita lo que nosotros decimos es, bueno, pues no hay que dejarnos, sigamos manteniendo informada a la gente, sigamos manteniendo esta lucha de resistencia, hasta evitar que estos señores, pues sigan amedrentando y haciendo lo que quieren aquí en la zona que manejaba la entrañable luz y fuerza de Centro Andrés. Así es, Burgos, es la parte que esta empresa de corrupción mundial, que ahora es improductiva del Estado, es la forma como ha estado hostigando a la gente, meter miedo es una de las principales formas de operar, por todos los medios, llámese contratismo, llámese su mismo personal sindicalizado, o incluso en algunos lados hasta gente de confianza, y desconociéndose entre ellos mismos lo que pasó allá en Tulancingo, con ese palomé, desconociendo a sus propias autoridades, y bueno, si entre ellos se manejan de esa manera, pues qué nos esperamos hacia el público usuario, pero bueno, esa es una parte que debemos nosotros que valorar, y vamos a ver de qué manera vamos a contrarrestar todas estas cosas. Sí, es correcto Andrés, pues la verdad es que tienen un problema bastante grave estos señores, el problema es que no han podido dar solución a, pues ahora sí que al conflicto que les dejaron, porque también, si tendríamos que reconocer, bueno, pues a ellos los metieron en camisa de once varas, no sabían de cómo se llevaba el sistema eléctrico, acá en la zona centro del país, la capital más grande del mundo, y bueno, pues tuvieron que llegar a picar piedra, pero bueno, también hay que dejarlo claro, llevan seis años y dos meses, y no han podido, no han podido darle solución a este conflicto, pero eso sí, bueno, pues lo que les interesa a estos señores es seguir cobrando estas altas tarifas, y pues con este pésimo servicio, y bueno, prueba de ello son las notas que les damos día a día, aquí en este subespacio, Radio Nube, como la que tenemos el día de hoy, y se retira CFE Luminarias Municipales, afectando a usuarios allá en Matamoros, Matamoros, adeudos con CFE paralizan operaciones del SAS en Veracruz, es decir, que tienen un problema fuerte, pero bueno, vamos primero con la de Matamoros, dice Tamaulipas, el director del Departamento de Alumbrado Público, Jesús Quintana Alba, reconoció que en ocasiones empleados de la CFE, se han llevado luminarias propiedad del municipio, ¿a poco será cierto eso? No creo, no nomás se llevan luminarias, sino se llevan hasta el cable estos señores, esto cuando hacen maniobras de cambio de postes de la dependencia federal, esa condición por la cual me pregunta si ha ocurrido, en ocasiones empleados de la CFE, que hacen maniobras en postes de la dependencia, retiran algunas luminarias que por desgaste representan un riesgo y las devuelven, pero hay otras que ya no, dijo Quintana Alba, desde luego que no podemos responsabilizar al 100% la pérdida de lámparas, por otra parte, hay el dicho de ciudadanos que ven esta situación y la reportan, añadió, el funcionario agregó que en uno de los acuerdos que hay con la superintendencia de la CFE en Matamoros, es que aquellas luminarias que retira el personal, pues les sea devueltas, eso es lo que están pidiendo en Matamoros, piden pues que les regresen otra vez, pues sus luminarias, porque a final de cuentas, bueno pues, pues son propiedad del Estado, del gobierno del Estado, dicen ellos aquí en esta nota, y en la de Veracruz dice, adeudos con CFE paralizan operaciones del SAS en Veracruz, las oficinas centrales del sistema de agua y saneamiento SAS, sufrieron durante esta mañana, un corte de energía debido a un adeudo que mantienen con la CFE, de acuerdo con el director del organismo Mayer Retolaza, la suma asciende aproximadamente a 5.5 millones de pesos, por lo que se negoció con la CFE, un plan de pagos para que se restableciera el suministro eléctrico, en más instalaciones administrativas, Mayer Retolaza explicó, que esperan que antes del 22 de diciembre, queden con la CFE, pues se contará con el apoyo financiero del grupo metropolitano, son los adeudos de noviembre del 5.5, y lo que está de corriente, dice, se proyectó del grupo más, la situación es complicada, declaran estos señores, en ese mismo sentido, y por medio del común comunicado, el SAS descartó que existan algún tipo, o otro tipo de afectaciones, que existan en la ciudad, pues el corte fue únicamente en las oficinas, el director añadió, que en breve se recuperará el servicio eléctrico, derivado de las negociaciones, que han existido, y que con ello, intentan terminar con el problema, a lo largo del día, cabe destacar, que no es la primera ocasión, en la que el SAS ha sufrido cortes de energía eléctrica, debido a los, pues prácticamente, abusos, y dice, presuntamente se evitaría, el ingresar grupo más, a la administración del agua, esto es parte de las notas, que tenemos allá, en Veracruz, donde bueno, pues lamentablemente, quitan, quitan el agua, y el problema no es para el municipio, precisamente, sino pues es para, todos los que viven en esa comunidad, pues que obviamente se quedan, sin el vital líquido, y en Tijuana dice, la creciente mancha urbana, y la creación de nuevas colonias, de manera acelerada, provoca, que algunos de los servicios básicos, no lleguen a la población recién asentada, servicios como la energía eléctrica, son de los que en ocasiones, tardan en llegar, a estas demarcaciones, sin embargo, los trabajos que se realizan, son constantes, y pese a las estadísticas, Tijuana se mantiene, por encima de la media nacional, en electrificación, señaló el superintendente, de la comisión federal de electricidad, Luis Enrique Torres Insunza, tenemos una cobertura, del 99.25% aquí en la ciudad de Tijuana, estamos trabajando para seguir con estos niveles, que son relativamente bajos, a nivel nacional, estamos por encima de la media nacional, esta obra es una de 55 obras, cabe mencionar, que de enero a junio, se realizaron 33 obras más, dio a conocer Torres Insunza, añadió que el compromiso, que se tiene con la población, es que para antes del término, de la actual administración federal, se tenga cubierto el 100% de la población, en ese sentido, bueno, pues nosotros los invitamos abiertamente, a que pues sigan trabajando, pero siempre y cuando sea, en beneficio del pueblo de México, lamentablemente no compartimos mucho esta nota, estos señores saben perfectamente, que a partir del 2016, bueno, pues tendrán que enfrentarse, pues también a muchas de las empresas, nacionales e internacionales, que ya están enjuagándose las manitas, ya están ahí haciendo licitaciones, con el gobierno federal, para poder venir a hacer, pues prácticamente, solicitar y hacer gestiones de generación, de transmisión, distribución, y obviamente, bueno, pues de comercialización, que es la cereza del pastel, Andrés, ¿cómo ves? Sí, sí, exactamente, eso es lo que ellos están buscando, a final de cuentas, bien lo dices, todo va por la entrada del dinero, que es la comercialización, pero yo en lo personal, dudo que esta gente, si en determinado momento, llegar a operar parte de eso, vaya a dar buenos dividendos, por un lado, y por otro lado, bueno, pues esperemos al tiempo, y van a ver, quién es el que se va a quedar con esa parte. Así es Andrés, pues mira, vamos a un corte musical, al primer corte musical, ¿quién es? ¿con quién vamos a escuchar ahora, mi querido Andrés? Ahora vamos a estar con Joan Sebastián, y Secreto de Amor. Ah, bueno, pues vamos con el Secreto de Amor, Joan Sebastián, regresamos. ¿Estás escuchando? La radio que sí escucha. Sindicato Mexicano de Electricistas. La radio. Te voy a cambiar el nombre. Para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, en base a lo que has visto. Ahora te llamarás, Gloria, lo tienes bien merecido. Y en voz de darnos un beso, encerrados en la luna, encerrados en la luna, secreto amor, te confieso, te quiero como a ninguna. y puedo cambiar de nombre, pero no cambio la historia, pero no cambio la historia. Eres Secreto de Amor, Eres Secreto. Eres Secreto de Amor. Oye... Eres Secreto de Amor. Secreto... Eres Secreto de Amor. El secreto de la gente... No me pides, no suspires, no me llaves, aunque me ames, delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llaves, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria Yres secreto de amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los frentes de obra reprogramados corresponden a trabajos que se realizan en Paseo de la Reforma, entre Niza e Insurgentes, Paseo de la Reforma entre Río Amazonas y Río Rin, Liverpool entre Amberes y Florencia, Sevilla entre Paseo de la Reforma y Chapultepec, Villalonjín entre Río Rin y Río Pánuco, Río Tíbet entre Paseo de la Reforma y Río Volga, Florencia entre Paseo de la Reforma y Chapultepec y Melchorocampo entre Río Alba y Río Nilo. La CFE reitera los canales de comunicación que pone a disposición de vecinos y comerciantes para atender sus quejas y comentarios. Estos se encuentran disponibles en un chat de atención de Microsoft en las páginas de Internet de www.cfe.gov.mx. Imagínense nada más, ellos decían en un principio que la intención era poner orden. Hoy, pues ya lo escucharon, prácticamente están ahorcando a lo que es una de las vías principales del Distrito Federal como es Paseo de la Reforma, Chapultepec e Insurgentes. Y bueno, pues no sabemos hasta cuándo se vayan a acabar, hoy ya las pospusieron hasta el mes de marzo. Obviamente, bueno, pues van a pasar, a echarle la culpa el Día de los Reyes, el Día del Niño. Y bueno, ojalá y no se sigan prolongando. Lo que sí es un hecho es que, bueno, pues ya llevan bastantes meses haciendo estos trabajos y hasta la fecha, señores, pues no se ve para cuándo. Hoy, como siempre, la posponen. Y bueno, pues esto es lo que pasa aquí, en este Distrito Federal. Pero en todos lados está la situación difícil, dice, colonos se manifiestan por falta de energía eléctrica de CFE allá en Apatzingán. Dice, habitantes de seis colonias en Apatzingán se manifiestan afuera de la CFE debido a que desde hace 15 años, 15 años, no tienen energía eléctrica afectando a más de 200 familias. De las colonias sin el servicio básico son el Bicentenario, el Tamarindo, el Santo Colosio y otras más que no logran tener un contrato de luz y les surge. Asimismo, los colonos comentan que presuntamente irán a reunirse con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, quienes se encuentran tomando la alcaldía a ver si los pueden ayudar con esta manifestación. Fíjense nada más, y eso es lo que normalmente sucede cuando el pueblo no encuentra una solución por parte de quien debiera de darla. Bueno, pues no quedan otras alternativas más que salir a las calles, unificar los criterios, unificar las necesidades, unificar las problemáticas y salir a las calles a protestar. Pero eso sí, ellos dicen muy pomposamente ya hoy en sus nuevas reformas, que bueno, pues que ya no podemos salir a marchar a las calles, que hay que aprender a respetar, dicen ellos, como si la falta de respeto nada más fuera de aquí para allá. Y nosotros lo decimos abiertamente, si el gobierno federal no soluciona los conflictos que ellos mismos generan, señores, nos van a tener en las calles toda la vida. Hay que darle solución a los conflictos, para eso nosotros decimos, hagan políticas sociales, políticas a favor de los usuarios, a favor del pueblo de México, y van a ver cómo las cosas cambiarán. Pero si seguimos así, señores, esto no va a poder tener un buen fin, porque miren, molestias en todos lados. Tuxpan, Veracruz, la CFE, llegó a cabo cortes de energía eléctrica en la zona centro de la ciudad durante este martes, en el que varios comerciantes se vieron afectados por las ventas en sus negocios. A través de un oficio con anticipación enviado a negocios de la zona centro, la CFE comunicó sobre la interrupción en el servicio de energía eléctrica para este 15 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta pasado el mediodía. Esos trabajos fueron realizados ante la necesidad de efectuar tareas de mantenimiento en sus redes de infraestructura general, ya que se ha presentado un crecimiento en la demanda del suministro. Otra de las notas dice, ofrece CFE contrato de tres días a ambulantes del santuario. Allá en Chihuahua dice, la CFE les ofreció a los comerciantes ambulantes contratos de luz por tres días que estarán instalados en los alrededor del santuario del Guadalupe. Comisionistas de la CFE recorren local por local ofreciendo sus servicios a los comerciantes donde consistía únicamente en la instalación de focos. Fíjense nada más. Recorren local por local ofreciendo sus servicios a los comerciantes donde consistía únicamente de instalar focos. Posteriormente las personas que contrataban los servicios eran visitados por electricistas que hacían las instalaciones de los cabres pertinentes así como los focos. Cabe destacar que los contratos son variados ya que se hace el cobro por la carga que utiliza cada local. Como mínimo un contrato es de 100 pesotes. Nada más señores. Y pues seguimos con las notas pero también comentarles que ya están por acá nuestros invitados del día de hoy. Ellos son los invitados de Chimalhuacán. En un momento ya estarán con nosotros nada más si nos lo permiten. Bueno pues terminar con estas notas que tenemos el día de hoy. También en Veracruz dice, por consumo de la ciudad, Boca del Río pagará 300 mil pesos en diciembre a la CFE. Un estimado de 300 mil pesos será lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Boca del Río por el uso de energía eléctrica en los pozos que le corresponde a su municipio durante el mes de diciembre. Esto incluye consumo anterior y el consumo corriente, informó el regidor cuarto y titular de la Dirección de Agua de Boca del Río, Rodrigo Marín. De esta cantidad que te estoy mencionando, de adeudo anterior corresponden aproximadamente 80 mil pesos. Y el resto ya es desde que el Ayuntamiento asumió las funciones del servicio de agua potable. Eso fue lo que expuso este señor. El resto de los meses que el municipio se haga responsable del suministro de agua a los ciudadanos, será la misma CFE la que les haga saber cuál es el monto total a pagar de manera mensual, pues varía dependiendo del uso de energía. Asegura que Boca del Río tiene la firme intención de mantenerse con los pagos puntuales con CFE para evitar un problema con el suministro de agua y dijo que la misma CFE ya ha identificado cuáles son los consumos que hace específicamente el municipio boqueño. Del adeudo que tiene el Sistema de Agua y Sanamiento SAS Metropolitano con la Comisión Federal de Electricidad, cuando aún servían a los tres municipios, aún no se le ha especificado cuál es el monto total que debe aportar hasta antes de vincularse de Veracruz y Medellín de Bravo. Por último mencionó que la plantilla laboral que se encuentra trabajando en la dirección de agua está haciendo su esfuerzo por mejorar las problemáticas que se tenían en el municipio y descartó por el momento incrementar la plantilla de trabajo que al día de hoy se compone de 90 personas entre el personal operativo y el personal administrativo. Bien, pues estas son parte de las notas que tenemos del día de hoy. Hay una nota más aún, pero sí me gustaría que estuvieran aquí ya con nosotros nuestros invitados del día de hoy aquí de Chimalhuacán. Y no sé si hubiera la oportunidad, compadre Andrés, que fuéramos a un corte musical para que al regreso del corte musical ya estuvieran aquí nuestros invitados. ¿Cómo ves, compadrito? Sí, claro que sí, Burgos. Y mira, regresando ahorita con nuestros invitados, vamos a pasar unas imágenes y a comentar un caso que se está dando allá en la comunidad de Chalco con nuestro comité allá de compañero Ramón Silva, de Macbeth Silva también. Y bueno, ahorita al regreso ya con nuestros invitados. Saludamos a nuestros compañeros que ya nos hicieron llegar sus publicaciones, a Jorge Tobar, gracias compañero Jorge por escucharnos, y a Luis Alejandro García, nos manda saludos. Dice, esos contratos en Chihuahua, por alumbrado, me imagino que son de alta tarifa, son en tarifa 7, servicio temporal, saliendo el mínimo un día por 4 horas, por un kilowatt, esta es la tarifa más cara del esquema. Gracias Alejandro. Y vamos al corte musical con Joan Sebastián y la canción de Juliántla. Estás escuchando los sonidos de la luz. Vamos al corte musical con Joan Sebastián y la canción de Julián. ¡Eh! ¡Ya! He dado mil lugares, cosí, bella ciudad, es más, hoy quiero volver. Quiero volver, sí, sí, quiero volver. Ahí se puebla la montaña, que de luz, que sol, se baña cada amanecer. Como lloro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro un fiel. Quiero volver, sí, sí, quiero volver. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Julianza! ¡Ese pueblo en la montaña, que de luz, que sol, se baña cada amanecer! ¡Eso ya! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ajú! 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 Si París, Chicago, mi mundo ha sido un bajo paso, quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraño aquello suelo en los cuentos de mis abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver A ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer A tu Julián Bien, regresamos a este subespacio Radio Anuel, Luz y Fuerza Les recordamos nuestro número de teléfono 55 92 70 61 Y nos pueden seguir por la página de Facebook Victoria Smeita Ya están con nosotros aquí nuestros amigos del Comité de Chimalhuacán Es Cesteros, ¿verdad? Cesteros Cesteros Bien, nada más, quiero pedirles un favor Tenemos aquí en la línea a nuestro compañero y amigo Ramoncito Este, él es de, de, de Valle de Chalco Entonces Comité de Chalco Sí, muy buenos días Ramoncito, te escuchamos Sí, buenos días, usted Burgos Buenos días a todos, todo su público Nos escucha Sí Ramoncito, te escuchamos, dinos por favor Bueno, mira, nada más lo que queremos hacer público Este asunto que tenemos acá en Chalco Tenemos una línea tirada en una de las calles que precisamente es donde tienen su casa todos ustedes Y, este, entonces ahí la calle está organizada Y, pues, la mayoría tenemos nuestra queja ingresada y tenemos nuestra lona Entonces, sí, nosotros hemos reportado Porque no es, este, no es un servicio, sino es una línea tirada Entonces, hemos reportado 071, pero no nos dan la atención que porque no nos hemos quedado sin luz Es necesario que se quede unos sin luz para que ellos den la atención Entonces, acudimos directamente a Comisión Federal aquí en Chalco El año pasado Y platicamos con el licenciado Mauricio Salgado del despacho de cobranzas Entonces, él, este, se comprometió a darnos la atención E incluso nos dio un nube donde nos íbamos a comunicar con la señorita Olivia María Olivia Medina Entonces, pues, supuestamente nos dieron la atención, nos tomaron la queja Resulta que ayer por la noche llegan los de Comisión Federal Quejan, este, cómo está el problema Pero este señor dice La maestría tiene lonas y están colgados Dice, no, ¿sabes qué? No se puede dar el mantenimiento Y habló a su jefe, le comentó Y su jefe lo que hizo fue decirle que en negativo no se realiza el trabajo Entonces, este, pues, ya no pudimos retenerlo Que nos dio a la fuga Pero, este, bueno, esto es para hacer el del conocimiento, ¿no? De todos los compañeros usuarios Que vean cómo es, cómo es la Comisión Federal Porque esta parte le corresponde por obligación Darle el mantenimiento a la red Claro que sí, claro que sí Así es, Ramoncito Bueno, recordarles a todos los usuarios Que Comisión Federal de Electricidad Tiene la obligación de mantener correctamente el servicio Porque ellos están para eso, ¿eh? Para mantener el suministro de energía eléctrica Más no son los proveedores Tienen la obligación Y entonces, bueno, pues, de aquí hacemos la denuncia A las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad Para que asuman esa responsabilidad Y así como están mandando esos altos cobros de luz Entonces, bueno, pues, también que asuman su responsabilidad Para poder otorgar un servicio eficiente a la ciudadanía Exactamente, eso es lo que nosotros Por ahí mandamos unas fotos No sé si se pudieran Nada más para que... Sí, ya están a cuadros Están viendo las tres fotografías Que está colgando la línea Y aún así le dan la atención O sea, para ellos no es nada A ellos no importa Mientras no estés pagando A ellos no les interesa Bien, mira Ramoncito En estos momentos Están pasando ya esas fotos Y bueno, pues, ahí Recomendarles a todos nuestros amigos De allá de Chalco Que bueno, pues, que todos Se pudieran poner de acuerdo Y poder hacer una manifestación En las oficinas allá de la CFE Y obligar a que estos señores Hagan el trabajo como se les dejó Encargado Porque de alguna manera Bueno, pues, ellos tienen que seguir Manteniendo ese servicio Entonces, nosotros hacemos Desde aquí la invitación Para que todos los comités Que están allá en Chalco Los que estuvieran cerca De esta zona Bueno, pues, que puedan De alguna manera apoyar Para que juntos Puedan poder restablecer Y darle el mantenimiento A estas instalaciones Que bueno, pues, que tanta Tanta falta hacen Ahí en esta colonia Este Ramoncito Exactamente Así es, este Burgos Pues, esa era la intervención Pues, te agradecemos mucho Ramoncito El dato que nos acaba de dar Vamos a seguir al pendiente De la nota Y pedirte de favor Si hubiera la oportunidad Para que el día de hoy O mañana aquí Que está el espacio De el buen Macbeth Nos pudiera terminar De aclarar Cómo queda esta situación Y bueno, pues, también Nosotros estamos aquí Al pendiente Por cualquier apoyo Que necesites Te agradecemos mucho Ramon Que pases buena tarde Saludos a todos los usuarios Por favor Gracias, igual por allá Saludos a todos Hasta luego Pues bien, miren Como ustedes Lograron escuchar Bueno, pues, estos señores De la CFE Pues, se dedican A estar mandando Los recibos Altos cobros A los usuarios Pero cuando estos usuarios Tienen el problema Del servicio Pues no quieren Asumir su responsabilidad Y entonces, bueno Yo pudiera pensar Que a lo mejor Sí, efectivamente Hay muchos Muchos vecinos Que están con la NUE Eso hay que reconocerlo Y estamos felices Por ello Porque ellos, bueno Finalmente no son Los responsables De la zona centro Del país Pero sí hay otros vecinos Que están pagando Entonces, bueno Pues, por los que están pagando Tienen la obligación De ir a hacer El mantenimiento Y darle un buen servicio A estos usuarios Andrés ¿Cómo ves? Sí, Burgos Efectivamente Bien lo comentas Esta parte Es donde tenemos Que exigir Ese servicio Porque a final de cuentas No es el hecho Ellos dicen Es que no están pagando Pero ellos no deben De estar cobrando El servicio Ellos no deberían De estarlo haciendo Bien lo sabemos Y aquí lo hemos repetido Muchas veces La gente de la NUE Lo sabe Esta empresa Tiene las instalaciones O tenía las instalaciones En un comodato Nada más Para mantener el servicio No para usufructuarlo Y ese comodato El 11 de octubre De este año Se terminó Y no ha habido Un pronunciamiento legal Con respecto a eso Si antes no Deberíamos de pagar El servicio Ahora mucho menos Entonces El servicio Lo tienen que mantener Pero aquí está La prueba De todas las porquerías Que están haciendo Esta gente Y sobre todo Aquí resaltar una cosa Burgos Y invitados Que nos acompañan A toda nuestra audiencia También El hecho de que Entran a una comunidad En donde hay mucha gente De la NUE Y entonces Eso a ellos Les da miedo Ya no es tan fácil Como en un inicio Que entraban A cualquier lado Ahora se encuentran Con la NUE Que están organizados Que saben defender Su servicio De energía eléctrica De forma legal Y esa es la parte Que a ellos Ya no les gusta Entonces por eso Bien lo decía Nuestro compañero Ramón Pues se dan a la fuga No hacen su trabajo Y aquí hemos visto El otro día Nos mandaban una foto También de nuestro Buen amigo Ramón En donde estaba él Haciendo la función Que no les Que vamos Les compete a esta gente Y él bueno Sabiendo esa materia De trabajo Porque él sí sabe trabajar Era un compañero De luz y fuerza Es un esmerita Bien nacido Y es un compañero Que está haciendo La labor Que a otros Les pertenece Y que por eso Están cobrando Miles Y miles Y miles De pesos Así es Y bueno Pasaría también Que le dieran Una vueltecita Al código civil En el artículo Dos mil Quinientos uno Ellos no tienen Ningún derecho Estar cobrando Más bien Si tienen la obligación De seguir manteniendo El servicio De energía eléctrica Pues bien Ya regresamos Entonces Con nuestros invitados Del día de hoy Señora Eva Sárate Jiménez ¿Cómo está? Pues bien Muy buenos días Me da gusto saludarla Y nuestro amigo Manuel Montes Yoca Jiménez ¿Cómo está mi jefe? Ustedes son del comité Cesteros Cesteros Pasó una semana Y pues dicen Yo iré O no iré Pero después Mejor Sí fui Pero me Y me dijeron Que esos papeles Que me habían dejado Que no eran Ningún Este Contrato Porque cuando llegaron Ellos me dijeron Que era un contrato Y que con ese Yo iba a ir allá Y fui Y me dijeron Que no eran Ningún contrato Y ya Este Volví a regresar Y este Y ya Como a los tres días Otra vez Volví a ir Y este Porque ya me mandaron Un papel Que llevaba Una Una deuda De Ciento Cuarenta y cinco Mil Quinientos Treinta y cuatro Pesos Nada más Sí Y no le pierden Los desgraciados Pues quién sabe Y ya Volví a ir allá Y este Y les digo Y de dónde Les voy a pagar Tanto dinero Pues qué quieren Que venda mi casa O O que me vaya De ahí Y no les Pague Bueno no sé Qué es lo que quieren Y este Y entonces Este Me dijeron Que hiciera yo Un convenio De cuarenta y cinco Mil pesos Y que ya después Este El resto Lo iba a ir pagando Por mensualidad Queda divosos ¿No? Pues sí Y este Y entonces Entonces yo les dije La mera verdad No les voy a pagar nada Porque dinero no tengo De dónde quieren De dónde quieren que lo haga Y este Y creo que pasó Como quince días Y ya llegaron A llevarse el medidor Se llevaron mi cable Y este Ya me dejaron sin luz Y este De ahí Fuimos con una de mis hijas Allá por el mercado Del castillo Y ya vimos un anuncio Ahí de la De este De lo de la Bueno que no No al pago de luz Con los de la NUE Así es Y ya nos arrimamos ahí En ese mismo momento Fuimos a preguntar Y ya es como Nos arrimamos ahí A pedir ayuda A ver Qué Que este Podíamos hacer Y este Y de ahí Ya me llegó Mi recibo De ochocientos treinta Y tampoco lo pagamos O sea A ver A ver señora Evita Porque a lo mejor No entendí ese dato Usted tiene Supuestamente Un adeudo De ciento ¿Qué? Ciento cuarenta y cinco Mil Quinientos treinta y cuatro Pesos Quinientos treinta y cuatro Pesos Y luego le llega Otra factura Ya sin medidor Ajá De ochocientos y qué De ochocientos treinta Y entonces Y entonces Cómo están cobrando la luz Si no hay medidor Pues sí Sí se lo llevaron Y después ya Este Ya de allí para acá Ya no Llegan Ven mis papeles Están pegados ahí Pero ya no Ya no me dicen nada Fíjense qué lamentable Es el hecho de que Bueno pues la luz Se cobra Como el agua Nosotros tenemos Un medidor Y de acuerdo A los metros cúbicos De agua Que yo consuma Es lo que pago Si yo consumo Diez metros cúbicos De agua Pues pago Diez metros cúbicos De agua Pero en este caso Estos señores Cómo cobran el servicio Cómo cobran el servicio Si ya les retiraron El medidor Primero Una facturita Hay muy tranquilamente De ciento cuarenta y cinco mil Quinientos treinta y cuatro Pesotes ¿No? Pues sí El enano este El enano este de Calderón El pequeño Dijo el secretario general Calderón Esta es la empresa De clase mundial Así la mencionó El enano del Calderón Y hoy El señor Peña Nieto Sigue Insistiendo en que esta empresa Es de clase mundial Nosotros decimos aquí Más que de clase mundial Es de corrupción mundial Porque la verdad Es que está Pues la verdad Muy Muy fuera De la realidad Estos cortes Y además Un pésimo servicio Me imagino Doña Evita Pues sí Pues sí Porque este Pues ahora sí Que en vez de que nos ayuden Nos andan Ese es el problema Que el gobierno de México Dice que a todos Nos tenemos que estar Apretando el cinturón Todos los días Porque las cosas Se vienen difíciles Y estos güeyes No se lo aprietan en nada Estos tienen sus salariazos Soy el aguinaldo Del señor presidente De la república Ese Guapito Que Gavio ¿Por qué votó por él? Gavio madre Que porque estaba guapito Ya vio Evita 426 mil pesos Arribita Es el aguinaldo De este desgraciado Y de los diputados Igual Alrededor de 410 mil pesos Es lo que tienen De puro aguinaldito Estos señores Mientras que los mexicanos Bueno Pues muy lamentablemente Tenemos que subsistir Quienes gozan de trabajo Con 70 pesos Al día Y quienes no tenemos trabajo Que ya llevamos Más de 6 años Pues ni modo A seguirnos estirando Ya le dimos 3 vueltas Al cinturón Madre Y pues vean Miren Ya estoy en los puros huesos Pero bueno A final de También mi compadre También está en los puros huesitos Pero bueno A final de cuentas Lo más importante aquí Señor Evita Y esa es la pregunta Y esa es la pregunta Que le quiero hacer Usted llegó Vio unas mantas De Lanue Se acerca Con mis compañeros Allá de Chimalhuacán Y me dice Que la apoyaron Y entonces Que fue lo que usted hizo Hizo su queja Si Si ahorita ya me dieron Mi queja Ya la pegué Ahí en este En su pobre casa Ahí en el Zaguán Y ya este Llegan los de la luz Pues ya pasan A ven Y ya se siguen Pero ya tiene usted El servicio de luz Este Si porque me dijo Este La licenciada Leticia Que nos colgáramos Si Pero estuvimos Casi 15 días sin luz A final de cuentas Recuerden Y lo decimos Abiertamente Para todos nuestros amigos De Lanue Es que El artículo 113 De la ley interna De Profeco Habla claramente Y dice que Mientras se mantenga Esta queja Vigente Se tiene que Mantener el servicio Y estos señores Hacen caso Micio Les vale gorro Y hacen lo que quieren Pero para eso Está Lanue Precisamente Para eso Por eso Nació Lanue Por la necesidad Al ver que no había Una respuesta Clara Y oportuna De estos señores De la corrupción mundial Bueno pues Lanue Se dio a la tarea Hoy tenemos la oportunidad Que bueno que ya tiene El servicio Este Hay que Seguir Manteniendo esta firme Resistencia Porque bueno Pues no vamos a pagar 145 mil pesos Como los juntamos Madre Pues vamos a tener Que ponernos a trabajar Toda la familia Sin estudiar Sin escuelas Y sin nada Porque También ese es un gasto Y ni así Creo yo Pero bien Ahora Si no estudias Llegas a presidente Ah bueno también Eso es cierto El que no estudia Puede ser presidente Pero también No lo digas muy fuerte No se vayan a No lo vayan a tomar Muy en serio Y lo que necesitamos Aquí en México Es la verdad Es que todos Nuestros hijos Tengan unas escuelas Vayan a tener 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 Y no vayan a ser Como el señor Este Peña Nieto Pues bien Vamos a preguntarle Hoy a nuestro Buen amigo Manuel Montes ¿Qué problema tenemos Por allá jefe? Pues es similar También Por lo mismo Me llegó Un recibo Alto De 800 pesos Tanto Ajá Y fui a presentar Y le dije Que yo tenía Focos Horradores Desde hace años Desde antes De que Él Fuera La La CFE Ajá Estaba yo Con Luz Y Fuerza Del Centro Así es Y ya Persistía yo Con mis Focos Horradores Inclusive Les compré A la compañía Los Los Focos También Y después Debido a eso Este Se dio cuenta Luz y Fuerza Del Centro Que pues Marcaba menos Y fueron a checarme El medidor Y se dieron cuenta Que efectivamente Tenía foco Horrador Y le digo Si gusta pasar Arriba En el segundo piso No está Ni Terminado Está en obra Negra Y no lo ocupa Nadie Más que yo Yo soy Vivo Y vivo No está bien jefe Y ahí se fueron Y así seguí Pero entró La CFE Y que friega Me empezaron a parar De ahí de 800 Subió a 900 Mil y tantos El último recibo Me llegó De mil doscientos Y tantos Pues ya no los pagué Fue como me uní A la noche Que bueno Porque uno solo No puede hacer nada Contra la compañía De Luz Contra la comisión Federal Exacto Así es Si fíjese Porque si ocupé En una ocasión Profeco Y fue efectivo Pero fue de proveedora Particular Y ya con la compañía Nos hicieron Si fíjese que Eso es lamentable Doña Evita Porque Si nosotros nos presentamos Directamente A lo que son Las instalaciones De la Profeco Debieran De darnos La misma Atención Pero tenemos Que decirlo Abiertamente Aunque se enoje La señora Titular Lorena Martínez Quien ahorita Ya está Prácticamente Preparando Preparando Sus maletas Porque se va De gobernadora A Espérame Espérame Primero tiene Que ganar La elección Bueno Es que no te saltes Los pasos A ver Vamos a echar Una apuesta Aquí Lo digo Abiertamente Y lo digo Con la señora Evita Y con Don Manuel Vamos a echarnos Una apuesta Esta señora Por el mal Servicio Que dio En la Profeco Por no haber Podido Detener Las Arbitrariedades De la CFE Hoy La están Promoviendo Para ocupar La gobernatura De compadre De Aguascalientes Y entonces Ese va a ser El premio A la ineficiencia Y a la ineptitud Pues a todos Los gobernadores Que llegan Bueno pues a todos Bueno pues entonces No es la excepción Entonces ya gané La apuesta Compadre Ya ganamos La apuesta Dinos donde Nos vas a invitar Nada más Somos tres El jefe Cuatro ¿Cuál es su nombre? Perdón Antonio Sandoval Don Antonio Sandoval Que también es de Chimalhuacán Gabi Grosieta Cinco Que está aquí con nosotros Compadre Nos vamos a Aguascalientes Te va a salir barato Papá Vámonos a Aguascalientes Pues bien Si esa es Esa es la realidad Fíjense ¿Cómo es posible? Que bueno Primero no hay medidores Con Doña Evita Y le siguen llegando Sus recibos Y luego con Don Manuel Aún teniendo focos ahorradores Aún sin haber terminado Su segundo piso Bueno pues hoy Le siguen incrementando Los recibos Y no hay quien los defienda Porque si solos vamos A la CFE A Profeco Perdón La Profeco no atiende Y luego dice Pues no sé No se preocupen Hagan ya un convenio de pagos Y quítense de problemas No señores El problema no Concluye Con hacer un convenio de pagos Porque lo que nosotros Aquí estamos pidiendo De entrada Es que Nos compruebe Comisión Federal de Electricidad La relación contractual Que tenemos con ellos Y yo Que sepa No tenemos contrato Con la Comisión Federal ¿Usted lo tiene Doña Evita? No No Claro que no madre Con luz y fuerza del centro Lo teníamos Con luz y fuerza del centro Y bueno pues Hace unos días Allá En el estado de Puebla Uno de los De los Líneas de mando De la Comisión Federal General de Electricidad Al que les están pidiendo Ya la renuncia Este señor Ya dice abiertamente Dice Bueno Reconozco Que los contratos Son con luz y fuerza del centro Bueno pues Ahí le avisamos Al señor Que si lo reconoce En el estado de Puebla Lo tienen que reconocer También En los casi 6 millones 400 mil usuarios Que tenía Luz y fuerza del centro En el sitio federal En el estado de México Allá en Puebla Allá en Morelos Allá en Hidalgo Allá por una parte De Michoacán Bueno Entonces Porque no puede ser posible Que unos digan que si Y otros digan que no ¿Verdad? Entonces Esa es la problemática Que estamos viviendo ¿Qué días Hacen sus reuniones Allá en ese comité? Miércoles Tienen sus reuniones Los miércoles A las 6 de la tarde Miércoles 6 pm ¿En dónde es esto? Perdón Poxteca Poxteca La calle Poxteca Poxteca Ajá Calle Poxteca Colonia Barrio Sesteros Barrio Sesteros ¿Quiénes son los Encargados De estos comités? La señora Norma Norma Lisbeth Híjale las otras No me acuerdo Norma Y Lisbeth A quien les mandamos Un fraternal saludo Y una felicitación Por el trabajo Que se viene desarrollando Allá en el barrio De Sesteros En Chimalhuacán La verdad es que Son comunidades Son zonas Que la verdad Están trabajando Muy arduamente Están muy metidos Aquí En lo que es La NUE Porque la verdad Es que ya estamos Desesperados Por esta situación Que está pasando Aquí En este México Lindo y querido No nomás Es en el distrito federal No es en general El problema está En todos lados Del país En todos lados Miren Si me permiten Les voy a leer Una nota Termina convenio Con el año Dice Anuncian cortes De luz Próximo 31 De diciembre Culminará el programa De la mano Por Tabasco De la CFE Invitan a regularizarse Dice A partir del 1 de enero La CFE A través de un comunicado Indicó Que comenzará A suspender El servicio eléctrico A las personas Que no se suscribieron Al convenio De la mano Por Tabasco Y a los usuarios Que si firmaron Pero que se quedaron Rezagados Con sus pagos Que pasó Con ese PEG Que pasó Ya no cumplió El PEG Otra vez Ya no cumplió Que lástima señor No volvió a cumplir Dice El próximo 31 de diciembre Del presente año Concluye el plazo Para adherirse Al programa De regularización Por lo que la CFE Y el gobierno Del estado Invitaron A todos aquellos Clientes De los servicios Doméstico Comercial Tarifa 2 A que acudan A uno de los 27 setos De atención A clientes De la entidad Para incorporarse Al esquema De cobro Y evitar Aglomeraciones En los últimos días De suscripción Cabe destacar Que a la fecha Se han incorporado 285 mil familias Tabasqueñas En el mismo comunicado La CFE Invita A quienes Ya firmados Ya firmaron Dice Y que por alguna razón Han incumplido En el pago De sus últimos recibos Acudan a sus oficinas A regularizar Su situación Ya que en el caso De que se les hayan Enviado más de dos Invitaciones Para que cubran Sus adeudos Están en riesgo De que se les reactive Su deuda Anterior A la firma Del convenio Y pierda Los beneficios Alcanzados Pero ya le quitaron El nombre Ahora ya son Invitados Ya son invitaciones Te invito A que vengas A pagar A reconocer La deuda Y yo preguntaría ¿Alcanzará? ¿Nos alcanzará Para pagar la deuda Que tenemos Madres de 145 mil 534? No, pues no Ni con el aguinaldazo Solamente que el señor Este Peña Nieto Pues nos preste Hay una cantidad De lo que va a cobrar Nada más de puro aguinaldo ¿No? Ni aguinaldo les dan Porque por eso Yo creo que los corrieron Por lo menos A mi esposa Lo corrieron Por no darle aguinaldo Fíjese Pues sí Los corren Por no dar Fíjese Nada más Lo que son las cosas Los corren Porque no les quieren Dar aguinaldo Y hay un comercial Que sale ahí De la Profeco En donde dice Que ganan Casi todos los casos Que llegan A la Profeco Si no te han pagado Tu aguinaldo En la primera Quincena de diciembre Acude a Profeco Y verás Que menos te pagan Y al contrario Hasta te corren Además Y esto es gracias También Por dos días Que me enfermé Y no pude ir a trabajar Y no me pagaron Ni peso Ya hay que presentar La receta Y todo De la médica Esto es gracias Gracias A la reforma laboral Que Pues ya Operó Y que bueno Pues esto es producto Del señor El enano Del calderón Y obviamente También del señor Este El guapito Peña Nieto Del guapito Peña Nieto Que bueno Pues terminaron Con la reforma laboral Hoy Lamentablemente Ya no hay contrataciones Colectivas Ya no hay seguridad social Ya no hay vacaciones Ya no hay aguinaldos Aquí está la prueba Y bueno Pues ellos dicen Que México Que México va avanzando Pues si va avanzando Únicamente para ellos Porque para nosotros Los que andamos a pie Muy lamentable Tenemos que seguir Apretándonos el cinturón Don Manuel Eso es muy lamentable Por eso nosotros Pero en Burgos Mira nos manda Saludos Laura Valdivia Y por acá una publicación De un usuario Que Bueno pues Está en árabe El El texto Ajá Está bien que estamos preparados Un poquito más que nuestro presidente Pero bueno Todavía no le atoramos al árabe Pero saludos a los compañeros Que nos hicieron llegar ya A sus publicaciones Y bueno Seguimos con Con el programa Sí Muchas gracias a quienes Muy atentamente Muy amablemente Nos siguen enviando Sus comentarios Para eso es precisamente Que les damos El número de teléfono La página de Facebook Para que sigan Pues informando Aquí lo que vale la pena Es que todos tengamos Información de todos Y que juntos Podamos Seguir manteniendo Esta unidad Y seguir informándole A la gente Para que podamos Defendernos Doña Evita Porque mire Le voy a comentar algo A usted le llegó Un recibo De 145 mil pesos Quiero decirle Ya lo denunciamos Ya hace ya Bastante tiempo En Aucalpan Tenemos un recibo De un millón de pesos A una casita habitación Una casita habitación Lo decimos con todo respeto El día que yo tuve La oportunidad De platicar Con la jefa Le digo Jefa Pues mejor compramos Una casa Porque pues un millón de pesos Digo Es una burla Es una falta de respeto Que bueno Que bueno que tuviéramos Fábrica O vienda No que bueno que tuviéramos Trabajo Evita Ya si tuviéramos trabajo Decimos Bueno a ver como le hacemos Pero obviamente también Recuerden que son trabajos Bien pagados Así lo marca la constitución Nos tiene que alcanzar Para buen comer Para buen vestir Para la educación de los hijos Para Tener diversión Para eso nos tiene que alcanzar Eso lo marca la constitución Pero que dijo el señor Cordero Hace tantos años Compadre Andrés Hace como unos que Cuatro años Hace como cinco años Con seis mil pesos Con seis mil pesos Les alcanza Para comer Para mandar a sus hijos A la escuela de paga Para vestido Para calzado Para diversión Hasta para carro del año Y entonces nosotros dijimos Bueno Pues entonces si alcanza con seis mil Pues entonces al señor presidente Que le den diez A los diputados nueve A los senadores ocho Y a esa bola de sátrapas Que están ahí arriba En el gobierno Pues que les den siete Al fin que alcanza todo Dar Ya parece ¿Cierto o no? Pero que pasa A nosotros A nosotros los mexicanos A nosotros A quien muy lamentablemente No pertenecemos No pertenecemos a la primera esfera Nos pagan Bueno A quienes tienen trabajo Setenta pesotes al día Ocho horas Y recuerden también Y recuerden que estos señores El primer día El primer día De sus hijos Alcolito Alcolito Algodón Porque lo demás Ya no lo vamos a poder pagar Es como un seguro de carro De acuerdo a la cantidad Es lo que nos van a dar Y bueno Lamentablemente Las enfermedades graves Que hoy hay en todo el mundo Como el cáncer Como la diabetes Este Ya no Ya no la van a poder hacer En el seguro Y nos van a mandar Al particular En donde Pues seguramente Nos vamos a Nos vamos a morir Porque no nos va a alcanzar Para pagar todo eso Y esos son parte De los problemas Que tenemos ya Aquí con las políticas Que se implementaron En este país Y que nosotros Tenemos que revertir Porque falta la educación Hoy quieren privatizar Ya de manera oficial Las escuelas Este Y bueno Un sinfín Un sinfín de broncas Que tenemos ya en el país Y que bueno Lamentablemente Pues ellos no han entendido Que Comen por nosotros Que están ahí Porque nosotros los ponemos Y bueno Y que también estamos Construyendo esta unidad Esta fuerza popular Para poder arrebatarles A estos señores Pues del poder Porque la verdad es Que solamente Gobernando Alguien del pueblo Alguien que realmente Sea del pueblo Es como van a cambiar Las cosas O no Doña Vito Pues si Que decía por ahí Si yo fuera presidente Vamos a ponernos a soñar Como lo hacía El Cantinflas En su película ¿Se acuerda jefe? Como no Si yo fuera diputado Andele Hijas Por Dios Vamos a Vamos a un corte musical Buenas Buenas casotas Como la gavieta No hombre Imagínese Olvídese de las casotas Madre Ya quisiéramos Para comer Pero bueno Vamos a un corte musical Vamos a un corte musical La canción es Copadrito Rumores de Joan Sebastián Los rumores de Joan Sebastián Regresamos Estás escuchando Voces por la luz Voces por la luz De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha No me haces reproches 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 ¡Gracias! 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 Y con nuestro buen amigo Manuel Montes de Oca ¿Qué problemas? A ver, platíquenme ¿Han tenido algún problema, un conflicto ya, un conato de bronca ahí ya fuerte? En mi caso no, todavía no En su caso todavía no O sea, todas las cosas han sido tranquilonas Sí, exactamente ¿Y usted, doña Evita, con esa cantidad? Este, pues, no, porque ya no fui Pues sí, ya no, ya no fui allá Y, este, pues nada más llegaron y se llevaron mi, mi, este, mi medidor y el cable Y, pues, este, ni le digo que después, este, volvieron a pasar Pero, pues ya nomás me preguntan que por qué se llevaron el medidor y el cable Y le digo que, pues, sea lo mejor y por qué no fui a apagar ¿Quién le pregunta eso? Los de la luz, porque luego, y apenas pasó, pasaron otros Y me dijeron que si quería yo otra vez que me volvieran a dejar mi, este, mi medidor Y yo les dije que ya no Fíjense nada más, fíjense nada más lo que son las cosas Les quitan los de la CFE, le quitan los medidores y le quitan el cable Y luego llega otra camioneta y le dice por qué le quitaron el medidor Bueno, quiero comentarles que aquí hemos dado notas de gente de la CFE Y digo de la CFE porque traen sus camisolas, traen todo de la CFE Que han entrado a casas particulares Y han asaltado a la gente Y entonces yo le podría comentar Bueno, entra un señor de estos sin identificarse Y qué tal si yo saco la tartamuda y le meto un balazo Yo no, doña Genoveva Digo, doña Evita, perdón Pues sí Saque la pistola, le mete un balazo Y le dice, bueno, pues es que yo no sabía que venían Pues si se metieron a mi casa Pues yo qué voy a saber Fueron a robar ¿Cierto o no? Bueno, quiero decirles que esto no se debe de hacer Ellos no tienen ninguna facultad, don Manuel Para que puedan entrar a nuestros domicilios Salvo que nosotros les demos la autorización De no ser así Ellos no tienen por qué pasar a nuestros domicilios ¿Sale? Entonces, por eso les digo O sea, eso se prestaría A que alguien, algún usuario Pues pudiera inclusive ahí hasta ver un conato de bronca Y fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que estos señores Bueno, pero lo hacen Porque a fuerzas quieren meter sus medidores A fuerzas quieren meter su servicio Como ellos saben bien De que la mujer se va a desparecer la compañía No sé Sí Oigan, lo que pasa es que ellos Ponen su medidor Y agarran a la gente Como la gente es humilde No saben, no conocemos bien Perdón Perdón, aquí en esta parte Según ellos ofrecen un diablito para ponerlo Pero sobre este diablito es un cachito de cable que le mete Y están cobrando mil pesos por poner ese cachito de agua Pero aquí en esta parte hay que puntualizar Que todas las irregularidades Las irregularidades que está cometiendo Comisión Federal Por medio de su contratismo Bueno, pues ha sido en todo el territorio que ellos han estado manejando Desde la extinción de Luz y Fuerza Y bueno, ha habido de todo Ha habido desde agresiones físicas Verbales, amenazas En muchas ocasiones les dicen que les van a aventar al ejército A la policía federal Entonces son las cosas que tratan de intimidar Ha habido incluso violación Allá por el municipio de Chimalhuacán Por eso se les dice que tengan mucho cuidado En casa, en la casa de ustedes solamente Ustedes saben quién entra y quién no Ustedes son los que deciden Y a final de cuentas eso es lo que debe de hacerse valer Por más que sean servidores públicos Deben de llevar una orden específica Para saber qué trabajo van a hacer Y si ustedes no les permiten aún con esa orden No pueden pasar, así de sencillo En la casa de ustedes ustedes mandan Y tienen toda la legalidad para poderlo hacer Saludamos a Eung, un chindo que nos mandó su publicación A Polo Esme, que también ya nos la hizo llegar Y a Enrique Prieto Ruiz Gracias Sí, miren, muy lamentable el hecho de que estos señores Pues se metan de esta manera a las casas Y bueno, pues ellos no tienen ninguna facultad Pero sí, la verdad es que sí amedrentan La verdad es que con lo que dice mi compañero y amigo Andrés Ayala Pues sí, llega un momento en que Pues es tanto el hostigamiento por parte de estos señores Que bueno, pues sí, a veces hasta miedo nos da, ¿no? Pero bueno, nosotros tendremos que seguir organizando a la gente Tendremos que seguir impulsando el borrón y cuenta nueva Tenemos que seguir impulsando que haya una tarifa social justa Porque no podemos pagar 145 mil pesos, madre Y tendremos que seguir buscando que la luz sea un derecho humano Como lo está pasando ya en otros países Y esto únicamente lo podemos hacer Obviamente manteniendo, repito, la unidad Repito, manteniendo informada a la gente A lo mejor somos muy repetitivos en esto Pero es que es importante, es necesario e indispensable Que la gente siga conociendo realmente cómo está la situación Para que de esta manera, bueno, pues podamos defendernos Ya en contra de estos señores de la CFI Pues bien, miren, es muy lamentable Pero el tiempo se nos acabó Le agradezco mucho a la señora Evita Señora Evita, me da mucho gusto Conocerla, saludarla Don Manuel, muchas gracias por estar aquí Jefe, muchas gracias por estar aquí Por darnos ese espacio para presentar nuestra queja a nivel nacional Para que sepa toda la ciudadanía Las actitudes que tienen para fastidiar al pueblo Así es Sí, nada más son acciones de fastidio a los usuarios Al pueblo de México Pero bueno, por eso está aquí la nube Seguiremos organizándonos Mi compadre Andrés Ayala, ya en cabina Compadre, muchas gracias Gracias Burgos, gracias por haber estado con nosotros A nuestros invitados A todos nuestros escuchas Allá en casita Todas las guardias del Garitón De la Escuela Técnica allá en Ecaxa De San Iberfonso A las diferentes comités Comité de la Morita De Villada De la Juárez Pantitlán Comité de Morelos Los diferentes compañeros que nos han escuchado Y mandado sus publicaciones Les agradecemos a todos Por haber estado con nosotros el día de hoy Los esperamos mañana a las 10 de la mañana En su programa A Nube Luz y Fuerza Y bueno, nada más hacerles una recomendación El día de hoy empiezan las posadas Vamos a festejarlas con medida No vamos a excedernos Porque aparte de lo que conlleva la condición De manejar o de festejar un poquito Pasados de copas Pues entró ayer en vigor El nuevo reglamento de tránsito Y las multas están fuertes No fue una situación De un cambio de multas Las sanciones En cuestión Que están en el reglamento de tránsito Casi son las mismas La única diferencia es que los montos Ahora son muy grandes Y entonces eso hay que tenerlo cuidado Vamos a tener mucho cuidado Con esa parte Y les agradecemos Haber estado con nosotros el día de hoy Nos esperamos mañana En punto de las 10 de la mañana Gracias Así es Un saludo a todos ellos Un saludo a mi abuelo A mi abuelito Javier Barragán Que hoy Bueno, pues tuvo Hay un compromiso familiar No pudo estar aquí con nosotros Le enviamos un saludo A nuestro buen amigo también Javier Vargas A toda la familia Un saludo a todos ellos A nombre de nuestro compañero Y titular de este espacio Juan Luis González Vargas Mi nombre es Gilberto Burgos Que pasen muy buenas tardes Y muy buen provecho Hasta mañana Te cortaron la luz ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así Mañana te esperamos en Voces por la Luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!